Bueno, miren, ahorita vamos a platicar Nomás, vea, porque ya mañana paga Mira, mira, Calixto Ya Calixto esperando que le caigan Sus moneditas que se ganó La vez pasada con Con su chivo Sí, todavía estoy esperando El pago del show Sí, solo como dos Me pagaron, no voy a decir nombres Para no divulgar la información Ah, Santos Ok, ya vamos a publicar Santos no vamos a decir nombres Santos sí pagó No, well, guys, so for tonight, remember We have that topic, we have The phrase solverbs, we also have The idioms that we haven't completed But, importantly The most important thing We have to talk about Is the platform, are you guys done? Like, did you finish everything? Yes, 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 yes Ok, Santos We have finished the platform Everything done? Yes Great, ok, very good Es que aquí estaba Luis Ok, so We're done Right? We're done And that's great You know It's amazing ¿Se acuerdan que ayer les dije Que quería platicar con ustedes ayer? Porque a veces en la última clase Nos queda chance Me acababa de pasar Con el grupo que tenía No, o sea Se quedaron con las ganas ellos ahí De decirme De renegar ahí Por todo lo malo que hice con ellos Pero bueno De desahogarse Sí, de desahogarse Todos los problemas Pero ahí sí vamos a tener tiempo Para eso ¿Para qué? Para desahogarte Ajá No, papá Hoy vamos a trabajar We're gonna work hard Ya Lo voy a tener solo en mi mente Entonces Sí, ahí te lo guardas Por favor No, we're gonna be working today On Well What you guys wanted Remember We were supposed to be talking About The phrasal verbs We were supposed to be talking Well About Yeah Ooh Don't tell me I just didn't No me digan que la perdí Ah no, aquí está Uff I thought I lost the class El problema es que siempre les pongo Les pongo el número Dependiendo de la De cómo vamos en la plataforma Y como esta ya no es de plataforma No tenía el mismo El mismo número La misma categorización Bueno Pero antes de eso Quería preguntarles Acerca de una cosa importante Um I am always supposed to ask About this at the very beginning And I don't know why I just didn't in this class But What is your motor? Like what is the thing That makes you feel The necessity to learn Like what is that thing That inspires you To learn English? What would be your motor Calixto The thing that makes you want To learn English? Yes Well In my case Is for Because I want to travel Yeah To another country In Well In many countries Speaking Speaking English In English In English Yeah Great That's a very good idea That's why Great Amazing Amazing Okay Santos What is your motor? What is the reason why Um You want to To learn English? I I need To Because I had The The knowledge Okay Good Tengo hermanos Que están En Estados Unidos Pero Igual Ellos Se fueron Sin Siquiera Conocer Nada Entonces Si se diera Un momento La oportunidad Tener el Conocimiento Para poder In case In case Yeah In case You want to You want to Go to the US Yeah That happens You know At the very beginning When I started Learning English That was my idea That was That was what I wanted I wanted to learn I wanted to study For like One or two years In the university And then Just go But at the end I ended up Graduating And yeah We're here now But yeah That's cool It's a good idea What about Brenda? What is your motor? What is The reason why You are Wanting To learn English? Hi Hi Well Realmente Como Lo dijo Santos Es un idioma Bastante Universal Entonces Es como Yo Lo personal Pues Me encantaría Poder Entenderlo Poder Hablar Con otras Personas Y también Este Hay otras Cosas Como por ejemplo La música A mí me gusta La música En inglés Y yo Desearía Poder cantarla Porque también Me gusta Cantar Entonces Es Una de las Razones Y Les voy a contar Algo chistoso Que fue una Razón Que también Me motivó Yo tuve Un novio Que sabía Hablar Inglés Entonces Y Publicaba Cosas En inglés Y yo Me sentía Realmente Tonta Porque no Entendía Nada Entonces Era bien Feo Y Ese fue Un motivo También La verdad Entre los Otros Que mencionaba Ok Muy bien Muy bien Suele pasar Yo de hecho No necesariamente Así Yo mejoré Por decirlo De cierta forma A raíz de una Novia que tuve Hace Hace tiempo Cuando estaba Estudiando Yo me hice Novia de una Muchacha La historia es bien Larguísima Pero una muchacha Que vivía en Estados Unidos Entonces Ella me ayudó A A practicar Y o sea Así fue como Mejoré Pero Interesante Que o sea Por tratar de entender Lo que publicaba Tu novio Te motivaste También de cierta forma A aprender inglés And now we're here Al final eso es bueno O sea Porque pues Sea como sea Que la historia Se haya desarrollado Al menos tú Estás Obteniendo Una nueva habilidad Ok Eso fue lo bueno Que me dejó Nada más No Eric Did you hear that? Piense que a mí me pasó Algo parecido A lo de ustedes Pero lo mía Más cruel ¿Qué pasó? Te voy a hacer Eric Te sabe Bueno Mi exnovia Me dijo Ella estudia inglés Te dejo porque Kelsey sabe inglés Y vos no No Nada No había que me haya dicho así Rompió con él en inglés Y no supo Que le dijo Entonces me dijo Que Bueno cuando Cuando terminamos Nos peleamos horrible Y me dijo que Yo nunca iba a poder Lograr nada en la vida O sea Algo cruel O sea Cruel Cruel Entonces Entonces yo me puse Yo no estaba interesado En estudiar inglés Pero a raíz de eso Empecé a estudiar inglés Y creo que Hasta ahorita Voy mejor que ella A lo que yo sé De mi ex Que me cuentan Que yo voy mejor Me voy Voy mejor que ella Tú muy bien Tú muy bien Sinceramente Tú muy bien Saben que a mí me pasó eso Esa muchacha que les comento Cuando nos Cuando terminamos O sea Yo le Ajá Fue por la distancia Mayormente ¿Verdad? Porque estábamos jóvenes Y estábamos muy lejos Pero Pues nos terminamos Como peleando Y ella me dijo Algo similar a eso Me dijo que Ella era mi único camino Para poder ir a Estados Unidos Entonces Y pues No lo fue al final ¿Verdad? Ustedes ya más o menos Saben que yo fui Por parte de la universidad Pero Como es el destino Una vez Yo no hablé con ella Por mucho tiempo Pero a raíz De una amiga mía Que estaba conmigo allá Un día Ella me dijo Háblale Y me dijo Para saber qué es de ella O sea Porque le conté Toda la historia Entonces Y le escribí Y me di cuenta Que ella en ese momento Estaba viviendo en Las Vegas Y como les digo Cómo es el destino Yo tenía un viaje planeado Para dentro de cinco días Específicamente Para las benditas Vegas Así que Ajá Yo fui Y le dije a mi ex En su cara No eras mi único camino A Estados Unidos En Las Vegas O sea Ahí ¿Verdad? Frente Ajá A esa gran ciudad Yo le fui a decir a ella Mira Aquí estoy Así que Eric Cuando te gradues Mándale todos los Los certificados En tu carro Ya Hace poco me habló Ah Para preguntarte Cómo vas Ajá Lloró Que si Que si No hombre Que si Que si le podía ayudar En algunas cosas Que no sé qué Ah Ahora no joven No tengo tiempo Voy a ver en mi agenda Le digo Ajá Déjame le pregunto al teacher Ajá Ya me fijé No me contestó Sí Ya sabía Que te dejaba por el tóxico En algún momento Sorry Probably I will Provide you My number Maybe I don't know But I don't really Use that number That's just for like The beginning Of the courses And then I just forget About that phone Well Anyhow We are going To be talking About that About the The phrase Soverbs Because I want To cover that It's not like An obligation But I want to Because you guys Requested that And I consider That the topic Is very Very important So We're going To talk About the Idioms That was the Thing that we Had From last night We already Talked about Adimadosin We already Mentioned What The next one What was the next one I don't remember Let me check I think It was Yeah Peter Ronderbosch Peter Ronderbosch Was the other one We talked about Last night And now We're going To move on To the third one The third one Is better Later Better late Than never Better late Than never This one Is very simple This is This one Actually has A counterpart In Spanish Sorry Mejor tarde que nunca We have that one That's A very simple One to understand Better late Than never Some people May consider That they can say Maybe later Than never But no The best way To say this Or the best way To use this Is better Late Than never Okay So there is That one Then we have A short Very short one Break a leg I think this one You guys might have Already heard it ¿Y qué significa Break a leg? Yo creo que Este ya lo Conocemos ¿Qué significa Break a leg? ¿O no sabemos? No Rompete una pierna Rompete una pierna Sería de forma Eh Directa ¿Verdad? O sea Literalmente Sí significa Rompete una pierna Pero cuando ¿Cuándo utilizamos Este idioma? René Para decir Buena suerte Es correcto Exactamente Break a leg Cuando estamos tratando De desearle buena suerte A alguien Sí So Go break a leg Significa Rompete una pierna De forma literal Pero Nos referimos ¿Verdad? A darle O desearle suerte A la persona Ok Then we have Call it a day Aquí hay bastante ¿Verdad? De los Lincoln sounds En estos idioms También El call it a day Call it a day Es un idiom Que vamos a utilizar When we Just We're just Done with something So For example Tonight When we reach 10.04 En mi computadora Al menos Porque van a ser Como las 9.58 Para ustedes Pero When we get to 10.04 We can call it a day For the whole curse Yeah I mean We're just Going to call it a day When you call Something a day It means That you're done It means That you're not Going to do Anything else And Whatever activity You were doing It's over So You just Call it a day ¿Sí? O sea Es como Terminé por el día ¿Cuál era el día? Ajá Ahí ya Ya muere el día ¿Verdad? So just Call it a day ¿Sí? Ya aquí Terminé yo So yeah Just call it a day Basically means I'm done I'm done For today Actually Sorry By the way René Nice haircut Yeah Thank you Yeah It's a great idea Thank you Okay So call it a day Then we have Cutting corners So cutting corners Is an idiom You guys are going to use Or hear When people are talking About others That may be A little bit stingy Yeah A little bit stingy Or that you Don't want to do The whole thing Cutting corners Básicamente Utilizamos el Cutting corners Cuando nos referimos A personas que pueden Ser un poquito Tacañas O sea Que cortan las esquinas De las cosas A eso se refiere Directamente O de forma literal Cutting corners Pero lo que A lo que queremos Llegar Es que son personas Que no están dispuestas A hacer las cosas De forma correcta O a hacer La actividad Completa So cutting corners Simplemente están Yéndose por La tangente Por decirlo así No necesariamente Eso sería cuando Se desvían del tema Pero cutting corners Sería que No se esfuerzan Totalmente Por lo que están haciendo O en el caso Que se utilice Con personas Que sean tacañas Sería que no están Dispuestas a pagar Por aquello Alguien que Quiere hacer un arreglo Por decir así Para la novia Y le dijeron Ah vale 12 dólares No me lo dejan 10 Usted So that person Is cutting corners He's not ready To go the whole way Y sé que te estás riendo Porque eso le dijiste A la señora Me mandaron capturas Te veo Gorra Azul Te veo Ok So cutting corners Eso se refiere Verdad A personas Que no están dispuestas A hacer La actividad completa Este es uno De mis favoritos Este lo uso Todo el tiempo Y de hecho Al igual que Como algo que comentaba Hace tiempo René Este lo aprendí En un juego Sí Este lo aprendí En O no 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 René No ¿Verdad? O sí No No fue René Fue Marvin Fue del grupo Anterior Del grupo Del grupo De las ocho Fue que una vez Yo les mencioné Una frase Y él Rapidito Me dijo Esto es Que se lo había aprendido En un juego Sorry I'm sorry René Bueno Pero El Easy Does It Sí Este lo aprendí Yo en un juego Y me acordé De que era él Porque ese mismo juego Es en el cual Esta frase apareció No es esta frase Pero esta frase Aparecía ahí Easy Does It En el juego De Uncharted Uncharted 4 I think it was Siempre Nathan siempre Está diciendo Easy Does It Así que Ya que estabas Nodding ¿A qué se refiere Easy Does It Eric? Ya había escuchado eso Pero en sí El significado Nunca lo entendí Ya había escuchado De ahí En Uncharted Pero no lo Nunca entendí El significado Easy Does It A lo que se refiere Es O sea Que si lo hago Con calma Lo puedo lograr ¿Sí? Si por ejemplo Tú estás Muy atareado Tratando de Memorizarte ¿Qué sé yo? Desde ahora ¿Sí? Una canción Que vas a necesitar En tres días Le puedes decir a alguien Easy Does It O sea Tómalo con calma Que lo vas a lograr Entonces En el caso específico Cuando en el juego Nathan dice Easy Does It Es que se va Como a concentrar Y sin Como Preocuparse tanto Va a hacer las cosas Mayormente Eso si recuerdas Es cuando va a saltar ¿Verdad? O cuando va Arrastrándose por lugares Y él dice Easy Does It Entonces es como que Calmado Lo vas a lograr Pero si te pones A acelerarte You're not gonna do it So Easy Does It ¿Sí? O sea Eso se le puede decir A alguien Que esté muy desesperado ¿Verdad? Tiene que entregar El informe Y Pues es para El fin de mes Y esta persona está ¿Qué sé yo? El 20 del mes Ahí ya todo Apurado El hombre Guía Para el fin de mes Y ajá Easy Does It Compadre O sea Tómalo con calma Que lo vas a lograr Ok Get out of hand Ese es otro Otro bastante común When something gets out of hand O when a situation gets out of hand What does it mean? Do you guys Have you guys ever heard this one? Get out of hand Get out of hand Se me está saliendo de las manos Se me está saliendo de las manos Se me está saliendo de control ¿Verdad? So get out of hand Cuando ya no tenemos Nosotros pues El control de la situación Y las cosas Ya están Complicándose Mayormente Se utiliza también Cuando es una situación Complicada ¿Verdad? Bueno Este Si somos sinceros Esta no es la versión La versión real O la versión común ¿Sí? Get your act together Sería Get your Ahí ustedes Imagínense lo que dice ¿Sí? Ese sería O sea El idiom Sería así Pero Mejor ¿Verdad? Dejamos En el En el Kid friendly Get your act together Pero en realidad Ajá Lo pueden Ustedes creo que se lo pueden pronunciar A mí me pueden castigar Si lo digo Pero Sería Eso Bueno Vamos a ver Así Ah no Perdón Era el 7 Eso Ajá Eso Get your Stuff Together Sería Sería Pues el que se utiliza Cuando estamos hablando Con una persona Que está toda Desesperada Que o sea Necesariamente No había Una Necesidad De ponerse así O alguien O alguien Que está a punto De No sé Tener una performance Estar Presentarse Y Esa persona O sea Ya está muy acostumbrada A hacerlo Pero Pero por algún motivo Esta vez Está toda Desesperada Así que cuando alguien Está actuando Fuera de lo normal Y creemos que esa persona Pues tiene la capacidad ¿Verdad? O le estamos queriendo Dar ánimos a esa persona Para que se tranquilice Pues le vamos a decir Get your act together Pero No así O sea El act No es tan común Que se utilice De esa forma O sea Se los comento Porque Casi nunca Lo van a escuchar Solo como Act Getting your act together Bueno El siguiente Es uno de los que También tenemos En español Give someone The benefit of the doubt Give someone The benefit of the doubt Pues se refiere A darle El beneficio De la duda ¿Verdad? A alguien Eso se usa Cuando Alguien Pues comentó Alguna cosa Que parece mentira Pero pues Nosotros estamos Dispuestos a confiar De cierta forma En la palabra De esa persona Y ahí decimos I'm gonna give that person The benefit of the doubt No vamos a decir Someone Sino que decimos ¿Verdad? Oh I'm gonna give Harry The benefit of the doubt Si le voy a dar a Harry El beneficio De la duda Porque es probable Que suceda Lo que el dijo Ok Then we have Go back to the drawing board When you go back To the drawing board It means that You're going to start Something over That you Made a mistake That you did Something wrong But now You're going to Start it all over So that things Can be done better Or to see What things Can be done better Entonces Go back to the Drawing board Significa De manera literal Regresar A la mesa De diseño Pero En realidad Lo que queremos decir Es Tratar ¿Verdad? O iniciar Nuevamente Aquello que estábamos Haciendo Ya con mente Fresca O con ideas Nuevas Entonces Go back to the drawing board No significa Que esto se va a utilizar Siempre Solo en cosas Que tengan que ver Con el trabajo También puede ser En cuestiones Personales En una relación O algo Algo similar You guys Can go back To the drawing board Ok Then we have Hang in there Hang in there Actually This is one of the things That I tell When people ask me How are you Sometimes I'm just saying I'm just hanging in there Hang in there Es también Uno de los idioms Que podemos utilizar Para darle apoyo A alguien Para decirle Aguanta Don't give up You got it You still Can do this So Don't give up Hang in there Aguanta por ahí So You have that one Now The next one up Will be Hit the sack Este es uno De mis idioms Favoritos También Es uno de los Que más utilizaba Antes de tener La clase con ustedes Cuando todavía jugaba Ok So When When I play With my friends At night And we Finish You know Like our 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 playing time This is one Of the idioms That we use Like all the time We always say Ok guys I made the sack And what do you guys Think hit the sack Means Or do you guys Know this idiom Conocen este Esta frase Idemática No No idea No idea Y que creen Que puede significar Hit the sack Tomando en cuenta Lo que les menciono Como golpea el saco Golpeando el saco Algo así Eso es de forma literal Lo que significa Ajá Ajá Sí o sea Voy a dormir Hit the sack Sack es una forma De referirnos A las bolsas De dormir Entonces es un Es un idiom Bastante militar Así que Hit the sack Se refiere a Me voy a tirar A la bolsa O sea Voy a ir a dormirme So I'm gonna hit the sack Sí Y ama Es la forma Verdad En la que decimos Voy a De manera Informal Ama Ama hit the sack Sí Este es un Este es un Recortado De esto I'm going to I'm going to hit the sack Entonces yo solo digo Ama Cuando yo voy a decir I'm going to do this I'm going to do that Ustedes solo pueden decir Ama Eso es lo que quería Pero eso es súper informal ¿Verdad? Es mega informal Eso es lo que quería Aprender O lo que quería Que habláramos Más o menos René Entonces esta es una De esas Ama Por ejemplo Ustedes le pueden decir A una chica I'm going to get you To the moon And back Sí O sea Te voy a llevar A la luna Y de regreso So yeah You guys have that one I don't know Ahorita lo anoté Ahorita lo anoté Ya se los mando Mejor Ya va a ser 14 Ya va a ser 14 Por eso mismo I'm going to take you To the moon and back I'm going to take you To the moon and back That you got Ok Cualquier cosa Que ustedes quieran decir Que ustedes van a hacer Lo pueden decir Con Ama Pueden decir I don't know I'm going to The game Sí Voy a ir al partido I'm going to buy a PS4 Voy a Voy a comprar un Play 4 I'm going to buy a Civic Voy a comprar I don't know Anything you guys want to do You can say Ama Ama do this Ama do that Pero ese cuando es personal Entonces solamente para mí ¿Verdad? No puedo utilizarlo Para nadie más So Ama No como el caso del Ain't Que les mencionaba El otro día El Ain't Sí es general ¿Verdad? Para todos Ok Este es otro It's not rocket science It's not rocket science ¿A qué creen que se refiere Este idiom? It's not rocket science Come on You got this That's not rocket science ¿Qué podría ser? It's not rocket science ¿Alguna idea? Nada No Ok Este es bastante sencillo Y de hecho es uno Uno bien chido de utilizar De hecho It's not rocket science Se refiere a De forma literal Que no es Un cohete de ciencia Ajá No es una cuestión de ciencia Ciencia de cohetes Sí No un cohete de ciencia Sino no es ciencia de cohetes O sabemos que La ciencia espacial A eso se referiría Es algo complejo Es algo bien difícil Pero si yo digo It's not rocket science Significa que es algo fácil Come on It's not rocket science You can learn English It's not rocket science O sea Ustedes pueden aprender inglés No es ciencia espacial No es Que se yo Una ciencia complicada Entonces It's not rocket science Se refiere a Algo fácil ¿Sí? O sea Algo que ustedes Pueden hacer De acuerdo Con la opinión ¿Verdad? De la otra persona It's not rocket science I mean I can do what Calixto did The other day It's not rocket science Sí O sea Yo puedo hacer el show De Calixto No es tan complicado Y ya ven al teacher Y ya ven al teacher Tres años Dos años de estudio Tres años después Pues It was rocket science Ok Then we have Something that I am Barely able to do Almost never I can do this Make a long story short Now Making a long story short ¿Este qué se refiere, Eric? Make a long story short No clue Como Como que Algo No sé Como una Como dicen Como una Es una larga historia Ok Pues Más o menos Tiene que ver Pero A lo que A lo que viene El making a long story short Significa que Vas a ir al punto ¿Sí? En lugar de dar Todos los detalles De lo que pasó Solo vas a contar La esencia Now Making a long story short Instead of telling Oh yeah I went to the beach But before we went To the beach We went to To see Mariana But you know Mariana She got married last year Vas contando El montón de cosas Now Si la persona Está en ese talle Tú le puedes decir Come on Just make the long story short Y lo que quería decir Simplemente Es que le gustó El hermano de Mariana And that That's it That's what she wanted to say But she was Beat around the bus Basically Yeah Stop beating around the bus Pero el caso Es que cuando Usan beat around the bus Es que ustedes Directamente le dicen A la persona Stop beating around the bus And just tell me The essence En cambio En el make a long story short Yo como el hablante Lo puedo decir Yo puedo decir Oh Making a long story short I did this O sea En lugar de contarte Toda la historia Puede significar Esto fue lo que hice Esto es lo que quiero Que sepas Ajá En lugar de ir Por todos los detalles Exacto Lo que acaba de mandar Ahorita Carlos Para no hacer largo el cuento Eso es a lo que se refiere Al making a long story short Thank you Carlos Ok Miss the boat Well when you miss the boat Este es uno que utilizan bastante En las regiones De Louisiana Texas And those places When you miss the boat Is basically That you Lost the opportunity There was a chance For you To take a new job But you decided not to I don't know Send a CV So you missed the boat Si había un chance Para que tuvieras un nuevo trabajo Pero no mandaste su currículum Así que te perdiste el barco You missed the boat Si ya no hay chances para ti Ok So you missed the boat Este es uno que Dicen Que Wendy Se dice a sí misma Todas las mañanas Cuando se va al gym No pain no gain Si No pain no gain Sin dolor no hay gloria Lástima que no Si no la buen día Pero sin dolor no hay gloria No pain no gain Ok Very simple Right That's one that I consider We see Very Sorry We see very often The one No pain no gain Ok The next one up Is Oh Pull someone's leg When you pull someone's leg ¿A qué se refiere? Pull someone's leg Es tan raro Es como Ala la pierna de alguien ¿No? Tomándote una pierna Sí Solo estoy tomándote la pierna Puede decir de forma literal When you pull somebody's leg It means that you're kidding Ok It's not true I'm just kidding I'm just pulling your leg Right I'm just pulling your leg Sé que suena extraño Pero o sea Solo estoy jalándote la pierna Solo te estoy molestando O sea A eso se refiere Solo te estoy molestando Estoy tomando el pelo Ajá Exacto Pero en lugar de Pulling somebody's hair You pull somebody's leg Sí Porque duele menos Entonces Ajá No es tanto como Haber terminado Eso duele más ¿Veá? Ok Sí I just pull somebody's leg Eso es a lo que nos referimos Cuando estamos Bromeando con alguien Ok The next one So far so good So far so good How are you guys doing? So far so good Sí Hasta el momento bien So far so good Sí Eso es a lo que A lo que viene El so far so good Y este se puede utilizar Cuando alguien me pregunta ¿Verdad? How are you? So far so good Lo mismo como el que yo uso Cuando alguien me pregunta En la universidad mayormente Que me preguntan Hey, how are you? Just hanging in there Solo aguantando O sea A eso se refiere Este otro de acá El hanging in there Just hanging in there Ahí solo Aguantando So The same for So far so good Hasta el momento bien Ok Now Speaking of the devil Este es otro Que tenemos en español La contraparte ¿Verdad? Y hablando del diablo Sí And speaking of the devil Oh, speak of the devil Same thing Ok That's a very simple And easy to understand Oh, and here Este es el idiom Por preferencia Para mi hermana That's the last straw That's the last straw Ese Ustedes lo van a hacer Ok Eric ¿Cuál es el movimiento Tu La forma en la cual Expresas que ya estás Harto de una situación Ya estás cansado Que te haga bullying Haz el movimiento ¿Cómo le harías? Más o menos O sea Para decir No, ya Ya me cansé Ok Ok Eso Entonces Un movimiento Como ese ¿Sí? Debe acompañar El idiom That's the last straw That's the last straw Significa De forma literal Esa es la última pajilla Pero A lo que nos referimos Es Se me acabó La paciencia Yeah That's the last straw Bro Y ya vas Con los puños Y todo O sea That's the last straw Sí Si vas por la calle Por decir algo Con tu novia Y todos Los que van En el bus Y en todo Cuñado Cuñado Y ya ves a uno Que está Ajá Ahí en la esquina Y cuñado That's the last straw Y a ese pobre Le tocó pagar Por todos O sea Entonces Estaban Ajá Moleste Y moleste Y moleste Y esa fue ya Tu última O sea Ya no aguantaste Más que ahí So that's the last straw Sí Esa fue la última pajilla So yeah That's how You can use That's the last straw Ok Este es el Miley Cyrus The best of both worlds Sí Lo mejor de ambos mundos The best of both worlds Esa es la traducción literal A lo que se refiere ¿Verdad? Es cuando Alguien O sea Pone dos cosas Juntas Por decir así Y esas dos cosas Funcionan muy bien Juntas Así como poner Por ejemplo Una crepa Y caramelo Juntas Desde mi punto de vista Es the best of both worlds O pues eso Tal vez no tanto ¿Verdad? Ya que ambos son dulces Pero podríamos decir Como helado y soda Ajá O como Por ejemplo La pizza con piña Para algunos Es the best of both worlds Para otros no Para mí Por ejemplo So delicious I like it I mean I enjoy it a lot So yeah The best of both worlds Sí Dulce y salado Entonces Cuando tienes dos cosas Que son contrarias Y las pones juntas Y funcionan That's when you can use it The best of both worlds O cuando tienes una novia Que por decir algo Un novio Sí Un novio Digan Vamos a irnos con un novio Lo que pasa es que Es raro para mí Hablar de eso O decirlo así Pero digamos Que el muchacho Ajá Es este Todo musculoso Y todo Pero a la misma vez Puede que sea tierno Sí Entonces tienes Lo mejor Digamos mundo Un hombre fuerte Pero a la vez Tierno Eso Ajá Moving on Porque eso es raro So now we have To make matters worse To make matters worse Y para empeorar las cosas Sí To make matters worse Este pues Es otro verdad Tenemos en español La contraparte El que acabo de decir To make matters worse Sí Para empeorar las cosas Esto lo utilizamos Cuando Ya algo estaba saliendo mal Pero luego a alguien O a una situación Se le ocurrió suceder Y solo vino a empeorar las cosas Hacer que toda la situación Fuese peor Under the weather Este es uno de los Que quizá No No van a escuchar Todo el tiempo Pero que Honestamente Les hace sonar Bastante Naturales O bastante Allá está la tijera Sorry Sorry Oh ok So Under the weather Se refiere a Cuando ustedes Están enfermos When you're When you're feeling sick When you're feeling like A headache A stomachache And somebody asks you Hey how are you I'm a little bit Under the weather O sea Estoy un poco Por decirlo De forma literal ¿Verdad? Bajo el clima Pero a lo que se refiere Eso es a que No se están sintiendo bien Like I'm not doing well I'm under the weather También lo podemos usar Para referirnos a alguien Que alguien más Está under the weather And the last one Es otro ¿Verdad? De los que uso Bien a menudo Y creo que aquí En esta clase Lo he usado Un par de veces You can say that again Es casi como el otro El that makes two of us Sería Sería similar El significado ¿Verdad? De ambos Sería Sería bien similar That Makes two of us ¿Sí? ¿A qué se refiere That makes two of us? Ya lo usé una vez Y creo que en medio Se los expliqué Esa vez Que lo usé ¿Se acuerdan O no se acuerdan? Es que un día Le pregunté Creo Creo Que fue Santos Que tenía sueño Creo Que fue Santos Que tenía sueño Y yo dije Oh that makes two of us Eso se refiere A que O sea Ya somos dos ¿Sí? Siempre que ustedes Escuchan algo Que Ustedes están de acuerdo Con lo que la persona dijo Ustedes pueden decirlo Ah that makes two of us En vez de decir el por dos Ajá En lugar de decir times two Ajá En lugar de decir por dos Yo digo Ah that makes two of us O si no Está este otro Que este es Bastante común En el TOEFL Para todos aquellos Que en algún momento Necesitan tomar algún examen Como esos El you can say that again Sí O sea Puedes decirlo otra vez ¿Verdad? Esto se traduciría De forma directa Sí Puedes decirlo otra vez Pero no significa Que queremos que la persona Lo diga de nuevo Significa que yo Opino lo mismo Sí O sea Que yo Comparto la idea You can say that again So that makes two of us And you can say that again Se refieren A lo mismo O sea Que significa que nosotros Compartimos La misma idea Ok ¿Alguna duda Que nos genere Alguno de los idioms O estamos claritos Con cómo funcionan Los que tenemos hasta ahorita? En el caso de Por ejemplo Easy does it Es In another form Take it easy Exactamente Ajá Easy does it Sería Un reemplazo Para el take it easy El take it easy Sería como Pues directo No es un idiom ¿Verdad? Sino que es una frase En la cual yo le digo a alguien Tómalo con calma En cambio Easy does it Se refiere a Pues fácil lo hace Pero no significa Necesariamente que Algo fácil lo va a hacer Sino que Tómalo con calma Y lo vas a lograr Pero Fíjense que Yo tenía un Un chero Bueno, tengo un chero Que está en un call center Y me dijo que Que el take it easy No es muy bien Utilizarlo Es mejor utilizar Easy does it Porque el detalle Es que cuando tú dices Take it easy Estás asumiendo Que la persona Se está enojando Entonces Ese es el detalle Ajá Que Hay algunas frases Que Pues Llevan a ese tipo De problemas O sea Cuando tú le dices A alguien Take it easy Más que todo Cuando estamos hablando De una industria Como la del call center Yo ya Por un momento Trabajé Para uno Y siempre le aconsejan A uno eso No asumir nada O sea El cliente puede Estar haciendo Una reavieta Pero tal vez No nos esté mostrando Pero si yo le digo Hey take it easy sir I'm gonna help you with this Ya la persona dice ¿Cómo que take it easy? I'm taking it easy Entonces ya se molestan Porque take it easy Es como que le estás dando órdenes En cambio Si tú le dices a alguien Ok Easy does it We're gonna get to a solution Significa verdad O sea Vamos a hacerlo con calma Y vamos a llegar a una solución Pues te estás Como incluyendo a ti Por decir así En la situación Pero si le dices a alguien Directamente take it easy Le estás dando una orden Y le estás diciendo Cálmese Entonces y pueda que esa persona Está calmada O está a punto de enojarse Y eso Que le des una orden Hace que explote Así que por eso Es mucho más recomendable El easy does it Que el decir Take it easy O si no lo mismo Con personas que sean propensas ¿Verdad? A que les dé ansiedad O cosas así Entonces Inserte perrito De ansiedad El chem ¿Cómo ocuparlo? Bueno Ok Inserte chem Bueno Entonces Esos eran los Los idioms Les quería preguntar ¿Tienen algún otro Que ustedes hayan escuchado Alguna frase así? ¿Alguna frase que les parezca Una frase idiomática Que alguna vez hayan escuchado Y les haya dejado Dudas? No Solo el Que No sé Como Good to the chains Algo así creo que era Que es Ir directamente al grano Si no me digo Go to the That one I don't know Go to the Chase No sé Me pareció No sé Verlo Ajá En una conversación Que estaba En un video Podría ser Podría ser Porque por lo general Podría ser algo así Como es Go straight to the Pero no sé Ahí después ¿Cuál podría ser la palabra? Porque Me suena Pero al mismo No sé cuál sería la palabra Pero puede ser O sea Ese tipo de idioms Así son bastante comunes Si lo tenemos Ajá Así creo que se Que se escribía No estoy seguro Ok Pero Bueno Igual Los idioms Como les he dicho Son frases Que nos hacen sonar Mucho más naturales A la hora de Hablar en inglés Y a la misma vez O sea Nos ayudan ¿Verdad? A sonar cool En algunas situaciones Como por ejemplo El caso De Ya estar cansados De hacer algo O sea Ustedes dicen I'm going to call it a day Y en ese sentido Pues o sea Ya Terminé Good to the chase Good to the chase Hmm That one I had never heard Ese video de verdad No lo había escuchado Pero bien Bien Ahí falta Ahí falta uno Bien famoso ¿Cuál? Made my day Oh ya Made my day Vamos a ponerlo Por aquí Made my day Sí Ese de Made my day O make my day Se refiere A algo que nos suceda Que nos haga el día De forma literal Pero pues algo Que nos alegre ¿Verdad? Un montón You just made my day Sí You just made my day Significa que pues Esa persona Nos hizo sentir Bien Y con eso Pues nos alegró El día Y ya casi que no importa Que más pase Ya estamos bien Sí Bueno Entonces Lo que les estaba diciendo antes Que con los idioms O sea Además de sonar más naturales Pueden sonar también Cool En el sentido ¿Verdad? En el que O sea No dicen las cosas De forma directa Como el ejemplo Del más común Que yo utilizo El hit the sack O sea No digo de forma directa Ok I'm going to bed O I'm going to sleep Sino que I'm going to hit the sack O sea Voy a ir a Como ustedes pensaban A golpear un saco Pero en realidad No se refiere a eso O sea Se refiere a que Me voy a dormir Entonces Pues son frases Que Algunas personas No las conocen Incluso Incluso O sea Personas Estadounidenses Que desconocen Algunos de los idioms Así como nosotros A veces Escuchamos ese tipo De frases En español Refranes O dichos Que pues Nos confunden Eso mismo puede suceder Con los idioms Así que Hay un montón Hay idioms Que son referidos Directamente A áreas Específicas Del inglés Hay idioms Para medicina Hay idioms Para negocios Hay idioms Para cosas Que tienen que ver Con las leyes Entonces Los idioms Están en diferentes Formas Y colores Pero De los más comunes De la vida Podrían ser Algunos de estos Los que ustedes Podrían llegar A utilizar Así que bueno Espero que haya quedado Claro Ahorita vamos a hablar De algunos No todos Porque son también Un montón De los Phraser verbs Sí Aquí están algunos De los De los que vamos A necesitar O vamos a usar O escuchar Más A menudo En caso de Phraser verbs We have The first one Break up No es por ninguna Cosa No se vayan A preocupar Eric no te estés riendo O sea Este simplemente Es por el orden ¿Sabes que lo primero Que pensé Fue eso? Sí Es por el orden O sea Alfabético Ok Y precisamente Ese tenía que ser El primero El primero Yo no encontré ¿Por qué no puse El bring up? No encontré Ninguno con A No porque la I Va después de la E No molesta usted Ok Break up Yeah Break up The meaning To end a relationship So you have John and Mary Broke up After seven months Of dating Yeah John and Mary Broke up After seven months Of dating Entonces Break up Lo vamos a usar Siempre que Terminemos una relación Ese es el único uso El único El uso directo Perdón que no No lo empecé explicando Los phrasal verbs Una vez más Anoche yo sé que lo mencioné Pero pues hoy es necesario Quizás hacer un pequeño Refreshment de eso ¿Verdad? Los phrasal verbs Son Frasecitas Cortas O Verbos Que utilizamos En los cuales se utiliza O se Se forman más bien De un verbo Normal Como el caso aquí De break Que significa quebrar Y una preposición En el sentido Que O sea Vamos a cambiarle El significado A ambas cosas O sea No vamos No va a significar Por ejemplo Quebrar arriba ¿Verdad? O sea No significa eso Sino que Ahora va a significar Algo completamente distinto Y eso Es como la magia Que tienen los phrasal verbs Porque ese significado Va a ser específico O sea Nada más Va a significar eso Sino que Específicamente eso No hay ninguna otra forma Que existe en inglés De referirse a Terminar una relación O sea Puede ser directo Decir Stop dating Pero eso O sea Significa Dejamos de salir No significa Terminamos Terminar Solamente se dice Como break up Entonces Eso es lo genial Acerca de los phrasal verbs Que al poner Esas dos palabras Juntas Ustedes están diciendo Eso Directamente O sea No están No hay lugar a dudas De a qué ustedes se refieren Sino que Es específicamente Esa acción Ok So break up Sería el primero Terminamos In the relationship Then we have Bring up Sorry When you Talk about Bringing up Or use bring up In a conversation Or in a sentence You mean To mention something Yeah When you mention something Remember Don't bring up Mary's break up When you talk When you talk to her Si No le menciones O recuerda No le menciones La ruptura de Mary Cuando Hables con ella Ok Porque eso puede ser Problemático Entonces Bring up Puede ser usado De forma positiva Claro que sí Por ejemplo Podríamos decir Remember Tomorrow You have to bring up The Information About the trip O sea Debes mencionar Recuerda Mañana Debes mencionar La información Acerca del viaje Entonces Ahí sí Debes mencionar Pero si te dicen Don't bring up Significa No menciones So bring up Mencionar algo Ok Then we have Carry on Carry on Means To continue Doing What you have Been doing Sí Siempre que alguien Te interrumpe En algo que estabas Haciendo Y esa persona O sea Cuando ella se va Te dice Carry on Significa Continúa Ese es otro De los Phraservers Que a menudo Se utilizan Por ejemplo Por maestros O sea En mi caso Cuando son Clases Presenciales Digamos que yo Llego A un grupo Que está trabajando En una actividad Y les pregunto Like how are you guys Doing Who's doing What And everything Related to the activity And then I just When I go I just say Ok guys Carry on O si no Lo mismo Sorry I didn't mean To interrupt Carry on With your speech Sí Es culpa No trataba De interrumpirte Continúa Con Con tu discurso Con tu opinión Sí We'll carry on With your speech So to continue Doing what some What you have been doing Or what someone Has been doing Carry on Ok Carry out In the other hand It's to perform A task Or assignment Carry out Algo que ustedes Carry out Es cuando ustedes Hacen algo Cuando ustedes Se encargan De desarrollar Ya sea Una tarea O Pues Un mandato O algo que alguien Más les dijo Que hicieran I couldn't carry out My plan For the month I couldn't carry out My plan For the month Significa No pude llevar a cabo Carry out Llevar a cabo No pude llevar a cabo Mi plan Para el mes Entonces a eso se refiere El carry out Llevar a cabo Ok Now Come across This is another one Of those Fraysal words That are very common And come across To seem Or appear To have A specific quality Or to make A certain impression On someone Este come across A lo que se refiere Es Hablar acerca Verdad De Cuando alguien En realidad No me parece A mi como Tan Convincente Si No es convincente It doesn't come across When something comes across Significa que si es convincente Entonces Come across Lo vamos a utilizar Cuando alguien O sea Parece O tiene Verdad Las características Para algo Si Comes across So To seem Or appear To have A specific quality Se refiere Verdad Cuando tenemos O parecemos Tener Una cualidad Específica O sea Es como que Me parece A mi Se me hace Que esa persona Tiene esto Y tenemos el ejemplo John comes across As a very positive person O sea John Pareciera Si Pareciera ser O parece ser Una persona muy positiva So Come across Lo vamos a usar Verdad Así como La interpretación Que podemos tener De alguien Come across Ok Find out Find out Una vez más Otro de los De los mega comunes Si Find out To learn Or discover Facts Or information About something Or someone When you Find out Significa Que te das Cuenta Si Das cuenta No es Ajá Verdad No es la amiga Find out Sino que significa Que te das Cuenta De algo You can say I wanted to find out Where Helena Was Or Elena Was from I couldn't tell By her accent Quería darme cuenta De donde es Helena No podría O sea O no pude Discernirlo Por su acento Si I couldn't tell Uh Primer Primer Ver Que Que me Sueño Ok Es como Es como I wanna find out Es como Quisiera averiguar O averiguar De donde Averiguar O Averiguar O darme cuenta A eso se refiere Verdad El find out Yeah So when you find out Something Puedes decir Oh Yesterday I found out That elephants Are the biggest Animal on earth Like on On like Actual earth Like on the soil Si puedes decir Verdad Ayer me di cuenta Que los elefantes Son los animales Más grandes Sobre la tierra Pero Sobre la tierra Claro So find out Si Darse cuenta Um Ok So I'll find out And that's come across Then get along Get along Es llevarse bien Si Cuando ustedes Hablan de get along Es cuando ustedes Pueden llevarse bien So it means To have a friendly Relationship With someone Básicamente a eso Se refiere Alice and Sue Get along Very well They never fight Si Alice y Sue Se llevan bien Ellas nunca pelean So get along So get along I think you guys And I get along Because we never fight Or do we Uy No hombre Calixto Ya va a apagar la cámara Ya está dando cuenta Dijo de No hombre Ok Get over Get over means To recover From a difficult Or upsetting Experience O sea Recupérate O supéralo Cualquiera de las dos ¿Verdad? O sea Puede ser Recuperarse De una De una Situación Complicada O simplemente Ya salir De ahí Ok Get over Significa Ajá Salir De O sea Terminar ¿Verdad? De estar siendo Aturdido Por esa situación So get over Si Ya supéralo O Ajá So John Can't get over His breakup With Mary It's all He can think About Cambiamos el nombre No Y en el caso De la famosa frase De Scorpion De Mortal Kombat Es Lárgate O algo así Oh pero es que Ese es here Get over here Get over here Get over here Ahí es diferente Cuando solo decimos Ya esta es una A ver ¿Cuál es la diferencia Que existe en esto? Cuando tú Dices Get over Como verbo Así como está acá Funciona de esa forma ¿Verdad? O sea Supéralo Pero aquí Este no funciona Como verbo Sino una frase Completa Y esta frase Significa Ahora ven acá Como lo tradujeron Ellos De la forma horrible Que fue esa película Les juro que yo Iba con ganas De escuchar El get over here Cuando No Me dio vergüenza Cuando dijo Perdón ¿Cómo es que dice En español? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cómo es que dice La traducción En español de esa? Ahora ven acá Eso fue horrible Se los juro Yo fui con un amigo Y íbamos emocionados Los dos Y le digo Bro ¿Sabes que es la única cosa? Yo odio eso Porque fíjense Que yo toda la vida Los trailers y todo Lo veo en inglés O sea Todas las cosas De las películas A mí me gusta verlas En inglés Ahorita estoy esperando Que salga No Way Home Para poderla ver en inglés Porque pues no sé Lo disfruto más así Hay series Hablando rápido A eso Por ejemplo La serie esta de Dark Dicen que es espectacular Yo no la he visto Porque el problema Es que a mí Me gusta ver las cosas En su idioma original O en inglés Pero el alemán Me enreda mucho Entonces La puse en inglés Y se ve tan horrible El hecho de que O sea Están diciendo una cosa Pero su boca Se mueve de una forma Tan distinta Y eso me distrae Y mejor no paso de ahí O sea Nunca Nunca pasé De ver El segundo episodio De Dark Entonces Eso me pasó ese día O sea Que fue como que Antes de entrar al cine Yo le dije al brother Mira Pero Prepáremonos Le dije yo Porque seguro Que a Scorpio También le van a haber Traducido la frase Y Cabal Cuando llega Ahora ven acá No Dije yo Qué pena Pero ahora Ya en HBO Ya la podemos ver No más Habiera dicho eso Se hubiera ido Sí La verdad Entonces Pero ese es el detalle Que con el get over here Es una indicación Es una orden La que está dando Scorpio Le está diciendo Ahora ven acá No le está diciendo Supera Aquí Sino que Cuando lo utilizamos Solo en medio De una oración El get over Ahí es que estamos Hablando Refiriéndonos Al superar Una situación Complicada Ok Y también Si alguien les dice Por ejemplo Similar aquí Si alguien les dice Get over her O get over him No significa Que te subas A alguien Ok Porque el get over También se refiere Si alguien les dice Get over there O sea Súbete ahí Sí O sea Sobre algo Porque a eso se refiere Over Sí Entonces Sino que Si alguien les dice Get over him O get over her Significa Súperalo Súperala Ok When somebody tells you Get over her Es ya Olvídate de ella Sí Súperala Y get over him Es súperalo También Ah bueno Porque ahí como dice Recover Yo decía Ah Será Get over him O get over her Anda recuperalo Puch No 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 Ok Ok Bueno Luego tenemos Give up Otro verdad Temprano incluso Les mencioné Este Este phrase Give up To stop trying To do something Due to a lack of success El give up Significa que Vamos a dejar de hacer algo Debido a que No tenemos éxito En eso John and Peter Don't give up They still are trying To have a baby Sí John and Peter Ellos No se rinden Ellos aún Están intentando Tener un bebé O sea No les sale bien No pueden No han podido Que poder O sea Como quedar embarazados Pero aún así No se rinden Siguen intentando A eso se refiere El give up Cuando alguien A pesar que la situación Es complicada No se rinde Y sigue adelante Ok Go on Es similar Al carry on De hecho Go on Es bastante similar Al carry on Pero el carry on En sí Se refiere a actividades físicas Cuando ustedes están O sea Trabajando O trabajando En la computadora O algo así A eso se refiere El carry on En cambio El go on Se refiere casi Que a cualquier cosa Que puede ser continuada Sí Por ejemplo The teacher Waited for the students To quiet down Before he went on With the lecture Sí El maestro Esperó que los estudiantes Se silenciaran Para continuar Con la clase O con la lectura En realidad Eso se refiere a clase Lecture Se refiere a clase No a lectura Entonces Se refiere A cualquier cosa En la cual ustedes Continúan Haciendo Puede ser también If the situation Goes on like this O sea Significa Si la situación Continúa De esta forma Una situación No puede It can carry on Porque cuando hablamos De carry on Como les decía Es algo que Una persona Está haciendo Específicamente O sea Con sus manos O así Así que No es el mismo La misma interpretación Específicamente Pero sí se parecen Bastante Go on And carry on Ok Now Estos creo que van a ser Los últimos dos Que hagamos Porque todavía Quedan varios Sí Sería Look up Meaning To search for information When you look something up Sería Cuando están Buscando Información Sí So Looking for Que ese es otro Ahí es cuando están buscando Casi que cualquier cosa O sea Por ejemplo You can say I'm looking for a store Estoy buscando una tienda Pero when you're looking up Es cuando están buscando Información Si alguien les dice Oh yeah The other day Eric was looking you up Significa que Eric Estaba Estalqueando a alguien ¿Verdad? O sea Ahí como Viendo la información Eso se refiere Look up No se refiere A que lo estaba Buscando O sea En una fiesta Por decir así En ese caso Sería look for So search for information Look up My professor uses Such difficult language That I have to look Words up In a dictionary O sea Mi maestro usa frases O palabras Tan complicadas O tan difíciles Que tengo que buscar Las palabras En un diccionario ¿Sí? Look up Look words up Aquí no funcionaría Por ejemplo Decir Look words for Porque no No sería Información Pero si ustedes Pueden decirlo Por ejemplo Si están No sé Tratando de comprar Algo En la web Ustedes pueden decir I'm looking for That specific thing O sea Porque es como Están tratando De comprar eso Luego tenemos Put off Que significa Postpone Put off And that's Basically What we're Going to do Right now We're going To put off This list As we have Reached the end Of our time Here together So he had To put off The meeting Because he was Very late Yeah Okay guys Bueno Pues eso era Si eso era lo que teníamos Para hoy Eso era lo que teníamos Ya para siempre Ahora Pues nada It was a pleasure It was an actual pleasure Working with you Thank you very much For all the time And all the dedication You have provided To this course And Well I hope Maybe One day I'm going to see you around So Take care people Take care everyone I hope to see you In the next model Good to see you We'll see We'll see We never know Okay guys Take care Have a very good night Okay See you guys Bye everyone Stay chill for all Be good in life Thank you Okay bye Bye